¡Suscríbete al canal! Una solicitud de formalización es la propia ministra Camila Vallejo, cuando se le pregunta bien al Palacio de la Moneda, esto dado los trascendidos que estaban existiendo, porque habíamos conocido varios antecedentes, pero antes de empezar a revisar aquello, es bien importante hacer esta separación de las causas, porque una causa, que al menos es la que tú mencionabas, de esta solicitud de formalización, tiene que ver con la responsabilidad del alto mando durante el estallido social, puntualmente lo que dice esta solicitud de formalización es que se le pide finalmente formalizar, al general director de Carabineros, por la eventual responsabilidad en el delito de omisión de premios ilegítimos, esto cuando estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad. Claro, era otro el cargo que tenía en ese entonces. Exactamente, también se ha pedido por ejemplo la formalización en esta solicitud del ex general director Mario Rosas y también del ex subdirector de esta institución Diego Olate, también involucrados entonces en esta solicitud de formalización, donde al menos en esta causa, José, podrían pasar meses para tener alguna fecha de la audiencia. Ahora, una causa muy distinta, pero relacionado dentro de lo mismo, pero donde están pasando otras cosas, tiene que ver con los delitos de lesa humanidad que se están investigando, la eventual responsabilidad de distintos integrantes de la institución. Y aquí lo que ocurre es que horas antes se habían conocido dos cosas. Primero, que el general director pidió inhabilitar a la fiscal Jimena Chong y al fiscal Javier Armendariz, porque lo que decía él es que carecían de objetividad para investigar en esta causa, para llevarla adelante. También acusaba odio y resentimiento de los entes persecutores que están a cargo de esta causa, una causa, José, que se ha comentado entre algunos intervinientes un poco más débil que la causa del alto mando y por eso también se ve como una especie de estrategia también del general director de apuntar también aquí y pedir la inhabilidad y una información que, por cierto, se conoce horas antes de esta solicitud de formalización. Ahora bien, también se conoce que ayer mismo, en el mismo día, el fiscal nacional sacó de la subrogancia en la Fiscalía Nacional a Javier Armendariz, algo que para muchos también representa una pérdida de confianza en el fiscal Centro Norte y ocurren ahí en el mismo día. Lo que no sabemos, José, es si esta solicitud, por ejemplo, o esta resolución que firma el fiscal nacional Ángel Valencia fue antes o después, por ejemplo, de esta solicitud que hace el general director. ¿Te parece si, antes de empezar a detallar en ambas causas, pasemos a revisar parte de las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto a esta solicitud de formalización? No me pronuncio respecto a derechos que tienen las personas que están siendo sometidas a una investigación y que tienen el derecho de ocupar las herramientas legales que el Estado de Derecho les permite. En Chile el respaldo es a las instituciones, no a las personas. Hemos tenido un trabajo de coordinación, de colaboración con el general Yañez durante el transcurso de estos dos años. Entonces, valoramos ese trabajo, pero también respetamos la autonomía de otros poderes del Estado. En este caso, estas decisiones las están tomando poderes que son completamente autónomos del gobierno. En este caso, el Ministerio Público y decisiones que tiene que tomar el Poder Judicial. Bueno, y lo que dice también el subsecretario del Interior, que más allá de lo que está ocurriendo en el plano judicial, lo que tienen que primar son las instituciones. Lo decía ahí el subsecretario Manuel Monsalve. Ahora, todo esto, al menos en la causa del alto mando, viene antecedido por un tira y afloja entre el general director y la fiscal del Centro Norte, que ya al menos cinco veces le había pedido una declaración respecto de esta causa. Y solamente una vez el general director, el 27 de marzo, se reunió con ella. De hecho, esas imágenes son de aquel día cuando la fiscal llegó hasta la dirección general de Carabineros. Ahí también eso, todo eso ocurrió ese día, un día bastante movido, porque queríamos saber finalmente cuál iba a ser la respuesta del general Ricardo Yáñez. Bueno, lo que él responde ante la fiscal Jimena Chong es que iba a hacer uso de su derecho a guardar silencio y que él ya había declarado antes como testigo en esta causa ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? ¿Por qué llega hasta Santiago después esta causa? Y es que el fiscal, entonces fiscal nacional Jorge Abot, pasa en 2022 esta causa hasta Santiago. Y ahí es donde la fiscal Jimena Chong le pide también un testimonio al general director, esto como en calidad de imputado. Finalmente ahí el general Ricardo Yáñez le responde que no le va a dar una declaración, que va a hacer uso a su derecho a guardar silencio. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Varias también excusas que ha presentado el general director finalmente para no prestar una declaración y es por eso también que se comenzó a rumorear de que podía finalmente haber una solicitud de formalización que podía ocurrir durante estos días. Esto considerando, José, que en la otra causa de la deshumanidad no solamente pidió inhabilitar a la fiscal Chong o a Armendariz, sino que también lo que hizo fue pedir su sobresedimiento total. Esto pasó hace unas semanas atrás y tiene audiencia, de hecho, para el 19 de enero para poder finalmente fijar una postura y pedir que sea sobresedido en esta causa. Así que hay varios antecedentes que han ocurrido respecto de aquello. Es por eso que durante esta mañana Valentina Nieto, quien ha estado repartiendo el tema, está preparando una nota también bien completa para CNN Prime, fue a buscar ahí a la fiscal del Centro Norte para preguntarle precisamente respecto a esta solicitud que hizo el general de Yáñez finalmente de pedir que se inhabilite ella como la fiscal a cargo de esta causa. Pasemos a revisar precisamente... Una declaración en exclusiva para CNN Chile también. Exactamente, una declaración en exclusiva donde estuvo conversando con nosotros. Pasemos a revisar ahí lo que le dijo a Valentina Nieto. Vamos a ver. Es un tema que está en poder del fiscal nacional. Yo no estaba informada de esa petición. Entiendo que se le pide un informe al fiscal regional Javier Armendariz. Y en todo caso, entiendo que el fiscal nacional tendrá que resolver la inhabilidad del fiscal Armendariz. Y respecto de mi inhabilidad, la petición tendría que haberse realizado el fiscal Armendariz porque por estructura orgánica del Ministerio Público mi dependencia es directa del fiscal. La fiscalía no podría tener ningún tipo de resentimiento y en todo caso, insisto, la inhabilidad prevista de la ley orgánica está pensada para situaciones tanto de amistad íntima como de resentimiento en relación con personas naturales. Entendemos que nosotros no podríamos tener en ningún caso una actitud de resentimiento respecto de una persona jurídica. Bueno, ahí lo que dice entonces también la fiscal Jimena Chong es que no hay odio ni resentimiento, que de hecho también hay una solicitud que se hizo al fiscal Armendariz que ahora depende también del fiscal nacional cuál es la decisión que se va a tomar respecto a quienes van a estar a cargo de esta investigación. Ahora, yo te comentaba, José, que semanas atrás se conoció esta solicitud para ser sobreseído. Esto es la causa de la exhumanidad que ambas se enmarcan en el estallido social. Y durante esas semanas nosotros accedimos a un documento, documento que vamos a pasar a revisar ahí en las imágenes. ¿Qué es lo que explica finalmente este documento? Es una de las excusas que presentó la defensa del general director Ricardo Yáñez, esto en medio de las insistencias que tenía la fiscal Jimena Chong para tomarle testimonio. Y es lo que argumentó acá en este documento que al cual nosotros accedimos en ese entonces fue precisamente que él no podía, por ejemplo, prestar declaración porque tenía distintos viajes en representaciones de nuestro país, donde participaba, por ejemplo, con actividades del gobierno. Por ejemplo, menciona Comisión de Servicios en la República de Brasil, también se habla de un viaje a Colombia, otro a Estados Unidos, y por eso él decía que no podía prestar declaraciones. Esto, por ejemplo, fue hace poco, fue entre noviembre y diciembre, por lo tanto, ahí es donde él justifica ya una última vez que él no podía, por ejemplo, prestar declaraciones y es por eso también que la fiscal insiste y la fiscalía emite esta solicitud de formalización. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Que cuando nosotros accedimos también a este documento, pedimos también respuesta del abogado del general director, pero luego se conoce que en la otra causa se estaba pidiendo este sobreseguimiento total y no pudimos tener respuesta en su momento del general director o, por último, también en su momento del abogado, pero ahí daba cuenta también de las veces que la fiscal Chong estuvo buscando el testimonio del general director. Se hablaba de más de cinco veces incluso donde se le había pedido testimonio, en una causa donde, de hecho, en su momento, ahí en marzo, también declaró el expresidente Sebastián Piñera, donde estuvo varias horas, más de 14 horas, prestando declaración entre la fiscal Chong. Pero hubo una insistencia previa por parte de la fiscal que, al menos ahora, el general director ha estado pidiendo que sea, entonces, inhabilitada. Una decisión que también ahí hay que ver cuál va a ser esa resolución. Te decía, José, también que parte de lo que fue esta solicitud de formalización que se conoció durante esta jornada fue confirmada en parte por la ministra Camila Vallejo, que, de hecho, también fue bien observado estos dichos en la moneda, porque hasta ese momento eran trascendidos. Pero te invito a que pasemos a revisar ahí también parte de las declaraciones de la ministra. En esto tenemos que tomar las cosas y tomar decisiones con cautela en el momento que se dé la formalización y que la justicia determine si finalmente va a establecer alguna formalización realmente o alguna pena asociada o alguna imputación, más bien, concreta, vamos a tomar alguna decisión en ese momento. Esto es algo que hemos conversado en el gobierno y no me quiero adelantar a explicar ninguna decisión, pero lo que nos preocupa y el objetivo central es, al mismo tiempo que la justicia avance en esclarecer los hechos que han estado siendo investigados ya hace años y la responsabilidad de la institución, que la institución pueda seguir funcionando. No queremos una institución que se paralice, sino que siga cumpliendo el trabajo que todos esperamos que se pueda cumplir. Bueno, ahí la ministra vocera, Estefanía, haciendo alusión a un hecho que en concreto todavía no se puede dar por hecho, porque por una parte no está la formalización todavía concreta y la formalización no tiene penas asociadas. Claro, no implica condena, no hay un grado de responsabilidad, solamente se está haciendo una solicitud de la cual hay que esperar una audiencia, por lo tanto ahí sí se miró con atención en la moneda las declaraciones de la ministra, no solo por el lenguaje judicial que se está utilizando, que en este caso es incorrecto hablar de penas asociadas, pero también por otro lado por prácticamente dar por hecho de que se estaba esperando una formalización cuando todavía no estaba conocida esta solicitud que se estaba haciendo por parte de la fiscalía. De hecho, faltaban un par de horas para conocer finalmente esta noticia. Al menos en lo que es esta causa particularmente del alto mando, te decía José que todavía hay que esperar algunos meses para tener algún tipo de noticias respecto a la audiencia, pero en la otra causa, la de lesa humanidad, se espera también que algunos decían que podría incluso caerse, considerando que hay muchas cosas todavía que ver, como por ejemplo esta solicitud para inhabilitar a la fiscal Chong y a Armendariz, también por ejemplo lo que tiene que ver con el sobreseguimiento total del general Ricardo Llanes. Recordemos Estefanía que la formalización es una comunicación de los cargos con los cuales se le investiga, eso es la formalización, y por otro lado la formalización puede derivar en medidas cautelares, que no es lo mismo que una pena asociada como señalaba la ministra. Exactamente, investigación que de hecho se calcula podría ser en 4 o 5 meses más tener noticias respecto a aquello, pero que hoy día por cierto es una jornada bastante noticiosa, de hecho jornada que marcó de cierta forma la agenda también del general director que estaba en una actividad y ahí los medios de comunicación presentes le preguntaron respecto de este tema. Pasemos también a revisar sus declaraciones. Respecto a las decisiones que toma mi equipo de abogados, respecto a las resoluciones que toman los estamentos correspondientes, yo no me puedo pronunciar porque obviamente soy parte involucrada y solamente puedo decirles que estoy siendo huido solamente de las garantías y de los derechos que tengo como cualquier ciudadano y mi equipo de abogados está trabajando en ello. ¿Pero usted encuentra que ha habido un trato injusto general? No me voy a pronunciar respecto a lo que todavía está en proceso y por lo tanto... Bueno, ahí él decía que no se va a pronunciar respecto a cuestiones que están en investigación. Como te decía, todavía hay que ver qué es lo que puede pasar en la causa del alto mando, pero llama la atención también la cantidad de antecedentes que hemos conocido, como por ejemplo esta decisión que toma finalmente el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien de hecho durante esta jornada estaba citado en el Congreso, sin embargo, no asistió a la región de Valparaíso a comparecer a una de las comisiones donde había sido citado. Importante también saber en qué contexto se toma esta decisión de finalmente sacar de la subrogancia a quien el general director de Carabineros está pidiendo inhabilitar en una investigación que precisamente lo está indagando a él y la presunta responsabilidad que podría tener. Pero ahí también, sin duda, investigaciones que están en curso, habrá que ver qué es lo que ocurre no solamente en la responsabilidad del alto mando, sino que también en la causa de delitos de lesa humanidad. Claro, vamos a quedar muy atentos, por una parte lo conversábamos fuera de micrófono si se pudiera interpretar como un quiebre entre Valencia y Armendariz el hecho que salga de la subrogancia a través de esta resolución que tú nos contabas en el despacho, recordemos que en orden de sucesión, por así decirlo, Armendariz venía posterior a el fiscal nacional, si es que el fiscal nacional no podía cumplir con sus funciones por determinada circunstancia, Armendariz asumía esa subrogancia inmediatamente, sale de esa lista y por otro lado vamos a quedar atentos a si efectivamente son inhabilitados en estas investigaciones. Bueno, atento también, por cierto, a lo que pueda ocurrir el 19 de enero con esta audiencia en el séptimo juzgado garantía. Ya pues, Estefanía, muchas gracias por la completa y clara explicación. Que tengas una buena tarde y la nota completa con todas las reacciones la está preparando Valentina Nieto para esta noche en CNN Prime. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, José. Así que hasta bien.